aquí hoy con el equipo de trabajo de la élite vamos aquí con jason y su equipo de trabajo soy a tu veras que ya prontito venimos por ahí con algo duro y venimos trabajando con lo que ustedes están esperando porque estamos hoy con el smooth smooth boy todo el mundo está esperando por escuchar algo de ese chamaco así que vamos a estar entrándole hoy aquí y están los más duros detrás de los controles así que es más nada te digo y el apoyo que no puede faltar i see shit as a setback never takes it as a low